horas al día, todo el año, y desplazando el ambiente a todo el mundo. Yambalaya News Radio. Se aproxima el censo dos mil veinte. El censo sirve para que los fondos gubernamentales se distribuyan equitativamente. Todos tenemos el derecho de ser contados, incluyendo los inmigrantes. No importa la edad, estatus migratorio, ni el idioma. No te dejes atacar por mensajes anti-inmigrantes. Y recuerda, es tu derecho ser contado en el censo. Muy buenos días, son las nueve de la mañana con cincuenta y un minutos, nueve de la mañana, cincuenta y un minutos. Buenos días a todos los que están conectados ya, y que se están conectando a través de la aplicación de Facebook Live. Buenos días para los que estaban conectados desde tempranito con la aplicación de TuneIn. Qué bueno, mire, usted nos puede, no solamente nos puede ver, sino que también nos puede escuchar. Y yo felicito, felicito a todos los que se conectan a diario con nosotros a través de la aplicación de TuneIn. Gracias por el apoyo, gracias por haber descargado la aplicación, gracias porque ya son muchas las personas que nos escuchan a través de TuneIn. Y bueno, y usted que quiere vernos, pues bienvenido, bienvenido también. Yo sé que hay personas que prefieren, de repente, es más rápido, es más fácil a través de la aplicación de Facebook Live, pero quiero recordarles que nosotros estamos con una programación musical e informativa veinticuatro horas al día. Yambalaya News Radio, su radio digital, no es única y exclusivamente una radio por Facebook, y eso quiero destacarlo una vez más, porque el Facebook nos permite dejarles saber a usted que hay una radio comunitaria, hay una radio digital que ha estado durante toda esta pandemia informándole a la comunidad, dándole los recursos, conectándolo con las autoridades, pero no solamente estamos a través de Facebook, también estamos a través de la aplicación de TuneIn, o también en nuestro website, www.yambalayanews.com Si usted se va directo a la página de internet de Yambalaya, usted va a encontrar ahí la fotito o el ícono de la radio, usted le hace un clic ahí y listo, y usted nos puede escuchar, de manera que o descarga la aplicación de TuneIn, o se va directamente a la página de internet, y ahí nos va a encontrar. Y para los que prefieren estar con nosotros a través de la aplicación de Facebook Live, pues lo que les pido es lo de siempre, compartan, compartan este enlace, porque estamos compartiendo recursos muy importantes durante esta pandemia del COVID-19. Todos sabemos que nos estamos aproximando ya al momento en el que las autoridades van a comenzar a relajar, ya yo me quedé con esa palabra, un poco las restricciones, pero estas restricciones vienen acompañadas de otras restricciones más. Los que tienen la aplicación de Twitter, los que usan Twitter, los que usan Instagram, estarán bien informados y saben que es un mandato usar las mascarillas. Esto no es opcional. Aquí tengo una una imagen de el gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, y dice, mientras nos estamos preparando para movernos a la siguiente fase en respuesta al COVID-19, le está pidiendo a todos los residentes del estado de Luisiana que usen una máscara que los cubra cuando estén en público. Es muy importante. O sea, estos señores no es opción. Usar una máscara que le cubra es es fácil y no solamente va a permitir que usted tome cuidado de usted mismo, sino también de los otros. Así que vamos a usar estas máscaras. Hay que usarlas. Mantengamos a Luisiana saludable y fuerte. Aquí está. El gobernador está dando el ejemplo. El departamento de salud también del estado de Luisiana está recomendando usar máscaras en público que le cubran la nariz y que le cubran la boca. Cuando usted esté afuera, cuando usted esté intercambiando negocios, cuando usted esté comprando en el supermercado, cuando usted esté comprando en la tienda, cuando usted vaya al restaurante, use por favor esas máscaras. No es opción. Ya creo que esto se va a quedar con nosotros por bastante tiempo hasta que se terminen de hacer todos los test, hasta que la mayor cantidad de personas aquí en el estado de Luisiana pierdan el miedo y se vayan a hacer el test del COVID-19 y podamos y puedan las autoridades demostrar que el contagio se ha detenido, pero somos nosotros los que jugamos un papel bien importante para detener esta esta pandemia. También es muy es muy bonito, muy interesante y muy peculiar todo lo que se está haciendo para tratar de que de que esto no sea tan 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 complicado. Ayer salió esta publicación en Instagram y dice viste esta máscara ahora y tú podrás vestir esta otra algún día que es la de Marvy Grass. Entonces de nuevo sé que es incómodo, sé que a nadie le gusta, a mí misma tampoco me gusta, no estoy hablando de algo que me encante hacer, pero le digo algo, por mi salud, por la salud de mi familia, por la salud de las personas que conozco y las personas que quiero, me veo en la obligación y en la responsabilidad social de hacer lo que tengo que hacer. No voy a predicar lo que no hago. Créame que ahora y esto se vuelve se vuelve patológico o psicológico en uno, yo no sé cómo funciona esto en la mente, pero así como su mente lo puede enfermar, porque hay muchas personas que están enfermas más por estar metidas en el asunto, preocupadas más de lo que se deberían de preocupar, porque uno se preocupa y se ocupa. Si yo me estoy sintiendo mal por esto, pues entonces yo tengo que empezar a hacer una revisión, si este dolor que me da ahorita me ha dado siempre, me ha dado de vez en cuando, si así como me siento ahora me he sentido antes, no todo es COVID-19. Las declaraciones de la doctora Jennifer Abengo ayer a través de Jambalaya News fueron bien impactantes al decir que los latinos somos asintomáticos, somos un grupo bastante fuerte de contagio. Hay muchas personas que son asintomáticas, pero que no les va a dar esas grandes fiebres, no van a tener problemas para respirar, van a parecer como que si están bien, pero son esas personas las que andan ese virus caminando con ellos y el virus no está en el aire, el virus no está en el ambiente, el virus lo lleva usted y el virus lo llevo yo. Y si yo no me protejo y si yo no pido que las otras personas que estén a mi lado se protejan, entonces no estoy ayudando en nada a combatir esta situación tan difícil en la que estamos. Ya yo creo que ya todos queremos salir de este encierro, yo creo que ya todos queremos queremos regresar a nuestra a nuestra normalidad, aunque ha sido bonito, porque mira, hasta cierto punto, yo creo que las primeras dos semanas fueron fueron bonitas, fueron agradables, porque nos reencontramos con nosotros mismos, nos dieron un descanso que no habíamos tomado nosotros por nuestra propia voluntad, porque no queríamos renunciar a las cosas que estábamos haciendo y a las que estábamos acostumbrados, pero las circunstancias nos llevaron a tener que estar en nuestra casa, a tener que ver que nuestra confianza no tiene que estar puesta en lo material, que si lo material es importante, pero que nuestra fe y nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, porque así como pasó lo del COVID-19, así puede pasar la muerte un día y quedarnos sin nada, absolutamente sin nada, entonces, ¿quién es más importante? Usted, usted es importante, así que creo que esas dos primeras semanas, hasta la tercera semana tal vez fue fan, fue divertido, fue reencontrarnos con nosotros mismos, conocer a nuestros familiares otra vez, a los que nos conocíamos aunque vivíamos con ellos, pero ya esto se está volviendo bastante desesperante, ya yo entiendo la gente que no quiera estar en su casa, ya yo entiendo la gente que quiere salir a trabajar, ya es comprensible, pero ahora nos toca a nosotros poner de nuestra parte, póngase por favor la máscara, póngase por favor la máscara, hágalo, hágalo para que las autoridades no tengan miedo de abrir el estado y que lo hagan bien, hágalo para que los alcaldes y los gobernadores no tengan después que estar cargando sobre sus conciencias la decisión de haber reabierto el estado y no estar listos, mire, igual todos lo que estoy haciendo es un repaso de todo lo que está pasando en los Estados Unidos en este momento, en Boston las manifestaciones son multitudinarias, multitudinarias, es increíble, increíble como la gente quiere ya regresar a la normalidad, como la gente quiere otra vez volver a a a a lo que a lo que vivíamos antes, pero la pregunta es, estamos realmente listos, estamos listos para ya dar ese cambio, si no podemos ni tan siquiera usar la máscara, si no podemos estarnos lavando las manos constantemente, si no podemos estar limpiando las superficies, en todo momento estaremos listos ya para estar otra vez en ese contacto en el que nosotros como hispanos, porque yo le hablo a la comunidad hispana, los que tengo conectados conmigo en este momento son latinos todos, todos hablan español, entonces si no nos hemos acostumbrado a esas cosas tan esenciales y básicas de la vida cotidiana, estaremos listos ya para interactuar otra vez como lo hacíamos para practicar nuestro soccer, para practicar nuestro basquetbol, para jugar nuestro voleibol, para estar en la playa, estaremos listos, empecemos con pequeños, pequeñas revisiones, si usted está usando su máscara, si usted está conservando las superficies limpias, si usted está manteniendo los seis pies de distancia social, si usted no está metido en fiestas, en bailes, en reuniones, en celebraciones, con todos los vecinos y con todos los amigos y los manda a llamar, usted ya está listo, usted está listo para este nuevo cambio que viene, para este nuevo reto de tener que vivir cuidándonos y cuidando también a otros. Les hablaba de Boston, ¿qué es lo que está pasando? La cuarentena en Estados Unidos ha detenido casi por completo la economía del país, una situación que provocó que miles de americanos fueran despedidos, que la gente todavía esté aplicando para el unemployment, que la gente todavía esté buscando cómo resolver sus problemas. En Massachusetts, por ejemplo, la orden de levantar el aviso de permanencia en casa podría ser nuevamente evaluado. El gobernador Charlie Baker había puesto como tope el próximo dieciocho de mayo, fecha que según declaraciones del alcalde Marty Walsh, no sería acatada por la ciudad, pues a su juicio, el alza en el número de casos confirma que la ciudad no está preparada para enfrentar una reapertura tan pronto. Por favor, estoy hablando con personas adultas, creo que el promedio de las personas que me están escuchando y me están viendo en este momento es más de 30. O sea, somos personas adultas ya, somos personas con una mentalidad ya formada, maduros, hechos y derechos, muchos de nosotros con hijos, y tenemos que darnos cuenta que esto no es al antojo suyo ni al antojo mío. Yo siempre lo he compartido, yo yo soy la primera que quiero que abran la ciudad. ¿Para qué? Porque necesitamos anunciantes, necesitamos que el comercio venga y le diga a la comunidad ya abrí mis puertas. Nosotros necesitamos esos clientes, esas tiendas, esos supermercados, esas aseguranzas, esas llanteras, esos talleres mecánicos, esas personas que están dándole servicio a la comunidad, al abrir ellos, al abrir sus puertas y dar un servicio completo a la comunidad, se abre también la puerta de oportunidad para nosotros para poderle decir que esos negocios ya reabrieron. Pero las cosas no son como yo quiero, las cosas dependen del comportamiento de la población, de que el número de casos no siga aumentando, de que usted deje el miedo y se vaya a hacer la prueba del COVID-19. Los latinos somos asintomáticos, no lo digo yo, lo están diciendo las estadísticas, y ¿sabe qué es lo más triste? Que cuando vamos a hacernos la prueba del COVID-19 salimos positivos. Así es, esa es la realidad. Esa es la pura y llana realidad. Hay que ir a hacerse el examen. Muchos están diciendo que es una locura, que para qué, que ahora sí, o sea, señores, es bien difícil quedar bien con todo el mundo. Usted no trate de quedar bien con todo el mundo. Usted no trate de quedar bien conmigo, no trate de quedar bien con usted, no trate de quedar bien con nadie. Haga lo que su corazón le diga que usted tiene que hacer. Si no se quiere ir a hacer la prueba, no se la haga, pero póngase máscara, por favor. Póngase máscara. Ojalá y en su familia hubiera gente fuerte y firme que cuando lo miren sin máscara no le hablen. Es que a veces tiene que ser así. A veces tiene que ser así. Mi hija me estaba contando que en el Walgreens de Bonabel, aquí en Veterans, ella fue a comprar y no se le olvidó la máscara, no la dejaron entrar. No la dejaron entrar, sencillamente. Y me voy a enojar yo. Ahí sí hay una regla. Mire, nosotros los adultos somos bien rígidos para que nuestros hijos, que son los primeros que están a nuestro lado, nos obedezcan. Pero nosotros obedecemos las reglas. Somos nosotros ejemplo de nuestros hijos, de seguir las reglas, de someternos realmente. Queremos que otros se sometan a nosotros, pero a nosotros se nos complica, se nos hace difícil. No, no queremos. Ah, yo hago lo que yo quiero porque yo sé. No, mire, esto no es de ser más inteligente ni más tonto. Esto es de ser una persona sabia. Esto es de sabiduría. Conviene, bueno, según las autoridades de salud, conviene ponerse una máscara en este momento. Según las autoridades de salud, está comprobado, comprobado, que cuando usted habla, salen partículas de saliva de su boca, ¿ok? Y esas partículas pueden estar contaminadas si usted tiene gripe, si usted tiene catarro. En tiempos normales, ahí le voy a hablar en hondureño, no le parábamos bola a eso. En tiempos normales, usted le hacía y le estornudaba en la cara a cualquiera. No había problema, usted. Y tosía encima de la, en tiempos normal. Ahora ya se acabó eso. Se acabó, se acabaron las malas costumbres. Se nos acabaron los tiempos de gracia en los que no nos lavábamos ni las manos cuando íbamos a comer, sino que así como agarrábamos la comida, tal vez veníamos de tocar superficie. Mire, yo estaba analizando el otro día, yo digo que este es el virus de los cochinos. Porque ¿qué es lo que nos está atacando? La limpieza. ¿Qué es lo que se nos está diciendo en este momento? Limpieza. Limpieza. Y mire, y usted no se enferma por usted, por usted necesariamente. Usted se enferma porque tal vez otros detrás de usted no hicieron el trabajo que tenían que haber hecho. Eso es todo. Mire, aquí se trata de crear conciencia y eso es lo, ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo porque los muertos, usted ya sabe que superan los dos mil. Los que se han contagiado, usted sabe que ya vamos por, yo creo que ya vamos a llegar a casi treinta mil. O si es que no lo superamos ya. Los recuperados, usted ya sabe cuántos son y son y que conste, que conste que no todos esos números de recuperados que están allí es porque han ido a hacerse la prueba por segunda vez. No, es que se hicieron la prueba una vez, pasaron los catorce días en cuarentena, ya no tienen calentura, ya no tienen tos, ya no tienen nada y ya se sienten bien, pero no se han ido a hacer la prueba, la segunda prueba, la tercera prueba que les va a decir que están limpios. Entonces realmente esos números están entre comillas, están entre comillas, son bien poquitos los que han ido una segunda y una tercera vez a terminar de diagnosticar que ya no tienen el virus. De lo contrario, usted sabe los muertos, usted sabe el número de contagiados, usted ya sabe las maneras en las que se contagia, usted ya tiene toda la información, usted sabe que no se va a morir tampoco del COVID-19 si se cuida. Empieza a sacar ahí el limón, la canela, la manzanilla, la manzana, la naranja, hay que hacer té en la casa. Hombre, ahora más que nunca los remedios de la abuela tienen más vigencia que antes. Ahora más que nunca, ya nos habíamos olvidado de los remedios caseros, todo era la medicina del doctor, todo era ir a meterse al doctor, no, 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 los remedios caseros funcionan, los remedios caseros funcionan, haga los tecitos, dele a los hipotes té también, no solamente se lo beba usted, haga una buena costumbre en su casa, de eso se trata crear conciencia. Mire, hoy están haciendo los test del COVID-19 en el Alerio Center, siempre han estado y espero que estén ahí por mucho tiempo. Así que vaya a hacerse el test, no tenga miedo, no tenga miedo, hombre, si no se va a morir, ya me lo hice, no me han dado los resultados todavía. Es más, le voy a, le voy a contar, Rocío se hizo el test, ya estaba, está, Rocío, y la entiendo porque estamos, nosotros también estamos expuestos y uno no sabe, estaba que, que, que tenía escalofríos, que le dolía la cabeza, que se sentía con fuego, en fin, todo lo que escuchamos allá afuera, llega un momento en el que lo, nos lo creemos a nosotros mismos y se arruina todo, pero gracias a Dios salió su examen negativo. Yo quiero llamar a Rocío, Rocío, ven conmigo aquí por favor un momentito, ven, voy a llamar a Rocío para que venga a platicar con nosotros un rato, porque yo creo que es muy importante, muy, muy, muy importante que nosotros descartemos situaciones, a veces estamos, vuelvo y repito, estamos nerviosos, estamos preocupados, estamos en una situación bastante difícil. Rocío, siéntate en esa silla, por favor. Voy a habilitar una cámara para Rocío en este momento, para que pueda conversar con nosotros y que nos cuente, nos, que nos cuente su experiencia, porque mire, esto es de experiencia, muchas personas no van porque les da miedo, y yo entiendo que a la gente le dé miedo, pero a estas alturas, miedo nos debería de dar estar contagiados y no estar haciendo nada, ese es el miedo que sí debemos de tener, de saber que somos portadores, que somos asintomáticos y que no estamos haciendo absolutamente nada para mejorar esa condición. Así que aquí tengo a Rocío, ya conmigo, Rocío, tu cámara va a ser la de allá, así que por favor no me mires a mí, mira la cámara. Buenos días, a ver. Buenos días, Breno. Cuéntame la experiencia, Rocío, de haberte hecho el test. Primero, ¿por qué fuiste a hacértelo? No me mires a mí, míralos a ellos, por favor, para que te crean. Bueno, me fui a hacer el test porque desde el viernes empecé con los escalofríos, y yo me asusta mucho el saber de traer el virus a la casa porque tengo el niño de 17 años, que es asmático. Entonces el viernes me empecé a sentir, no estaba al 100, el, el, el sábado vine aquí a trabajar con lo de los pastores, ya yo estaba retirada porque no estaba al 100. Llego a casa y me acuesto y me duermo, cosa que es muy raro en mí, y empieza otra vez con los escalofríos. Nunca tuve fiebre, cada una, cada hora me metía el termómetro, ya les decía a mis hijos que no me abracen, y el domingo llamé al seguro, a la Ochner, y les pregunté, me dijeron que si seguía así o con fiebre, que fuera a hacerme la prueba. Pues no, yo el lunes llegó y yo fui, y ahí eché mis cinco mentiras, ¿verdad? Que sí me había dado fiebre porque si no, no, en, en la Ochner no te hacen el, el, el examen, y yo la verdad estaba así como un poquito de pereza irme a la Dario Center. Entonces, este, bueno, al final me hicieron, la prueba es bien, bien fuerte, porque te meten un, un hisopo, así de grande. No les hagas miedo, por favor. Hasta arriba, a mí, pero más miedo me daría tener el virus y, y, y empezar a contagiar a los míos. Entonces, bueno, me metieron el, el, el hisopo, todo ya muy bien, y me mandaron a casa, en no salir de casa, hasta lo de los resultados, y después ya ayer me llamó el, el doctor y me dijo que, gracias a Dios, era negativo. Pero yo realmente pensé que estaba contagiada, yo creo que ya estaba psicoseada de tanto escuchar, y realmente en el trabajo que tenemos, si nos cuidamos, pero estamos expuestos, estamos expuestos a gente que no sabemos si se cuida o no se cuida, si se lava las manos, no se lava las manos, si se pone máscara, no, y, y se van a la calle, el, lo que le decía a Brenda, yo soy de Sudamérica, Brenda, y la mayoría de acá son de Centroamérica, el centroamericano es más de, no va a pasar nada, ven, te te abrazo, te digo hola, te doy en la mano, te doy la besa, ay, yo creo en Dios, dame la mano, sí, Dios te bendiga, y Dios nos cuida, y en cambio el sudamericano es un poquito más consciente de que si te están diciendo, no toques, no tocas, si te dicen no beses, no besas, entonces, para mí culturalmente esto me choca mucho, porque el que yo crea en Dios, yo creo en Dios, por eso es que Dios nos está dando las, las herramientas de, lávate las manos, usa el Gensene Tizer, ponte la máscara, tienes los doctores, tienes la ciencia, pero eso es, eso ha sido un poco chocante, y bien chistoso, porque si te das cuenta, Latino Express en el West Bank y las carnitas en Kenner, los dos son de dueños peruanos, y los dos cerraron por un par de semanas, ¿por qué? Porque ellos dos no podían controlar a la gente, la gente no les gusta que al restaurante tienes que llamar a hacer la orden, no llegar a hacer la orden, Jan en Latino Express estaba enfrente de su puerta diciéndole a la gente, no, no puedes pasar, y la gente se enoja, y triste es esto porque te no, se enojan cuando te están cuidando, yo no iría a comprar una tienda donde no me cuidan, porque si no ponen las reglas de entrada, que no pueden entrar 5 o 50 o whatever el número que sea, no están cuidando a la gente que se ponga la máscara, que se que se laven las manos, o sea, ahí uno también tiene que ser un poquito celoso de a dónde vas a hacer tus compras, si vas a un lugar donde donde no te cuidan, oye, acá ha llamado gente cualquier cantidad denunciando a la ideal, pero entonces no es culpa de la gente, claro, es culpa de la gente mía que yo elijo dónde comprar, yo ya sé que la ideal ahora está, que tiene, tiene el número de gente, cuentan para entrar, al otro lado del río necesitas guantes, necesitas máscaras, o sea, ellos tomaron sus precauciones también, pero no está en los negocios, está en uno de yo elijo a dónde ir, a dónde comprar, dónde comer, dónde no comer. Ahí Rocío dijo algo bien importante, Rocío enciende tu monitor, por favor, el pequeño que tienes ahí, Rocío dijo algo bien importante, yo creo que aquí hay que hacer conciencia, nosotros somos muy rápidos para echarle la culpa a los negocios que sí que no toman las medidas, que sí que no hacen esto, que sí que no hacen lo otro, pero nosotros seguimos yendo a los mismos lugares y seguimos estando ahí y no queremos salir de ahí y entonces si la persona no quiere salir de ese lugar, o sea, aquí lo que se puede hacer es, pues si no están siguiendo las medidas de seguridad, no vamos, y listo, pero no, pero nosotros seguimos y seguimos y seguimos reincidiendo y queremos que si la gente mira que nosotros rechazamos un lugar donde no están cuidando a la clientela, ellos van a hacer algo más rápido. Sí, porque, a ver, ¿por qué echarle la culpa a alguien más que está en uno? Así es. Es esa parte de nosotros aquí, los hispanos, los latinos tenemos que aprender, no le eche la culpa a nadie, usted cuídese y ellos van a poder tomar decisiones de acuerdo a sus, a sus ventas, si se les baja las ventas, es que no lo están cuidando, ¿por qué nosotros tenemos que recibir lo que la gente nos quiera dar? Así, sea bueno, sea malo, uno tiene que ser celoso con uno, uno tiene que ser celoso con su familia. Así es, así, así que, bueno, y te llamaron y qué te dijeron del examen? Pues el doctor me dijo, usted es la que trabaja en el periódico, ¿verdad? Sí, le digo. Ah, pues puede seguir trabajando, me dijo, porque está negativo, pero cuídese mucho. Bueno, estamos nosotros asumiendo que si Rocío es negativo, pues nosotros también, ¿verdad? Porque estamos aquí, Tazlia, Rocío y yo somos las que hemos estado a través de toda esta pandemia, así que esperemos estar bien. Tengo una llamada, vamos a ver, déjame ver si es para, 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 para el periódico, no tiene identificación, así que. ¿A la radio? Sí, siempre hay quien me llama, eh, así. Eh, buenos días, Jambalaya News. Buenos días. Ay, Dios mío. Ay, yo pensé que usted se lo había llevado el COVID diecinueve, don Calixto. No, es que yo estoy refugiado en un lugar donde no llega. Ay, don Calixto. Él no quería contagiarse por el teléfono. No se quería contagiar por el teléfono. Yo creo que ya, yo creo que ya me hacían por la, en una caja de tres. Jajajajajaja. Pero yo dije, voy a asustar esta jodida, tío. Jajajajajaja. ¿Cómo está, don Calixto? Yo me fui para el Ártico, al Ártico. ¿Ah, sí? En el Ártico no hay coronavírus, porque como allá están fríos, allá nadie llega, entonces no hay nadie. Ah, entonces eso que dicen que el calor lo mate es mentira. Pues, yo creo que sí, porque usted sabe cómo están las cosas, o sea, ya el calor y esto no para. Jajajajaja. Bueno, cuénteme, ¿cómo está? ¿Qué novedades hay allá afuera? ¿Ya salió? He salido, como dijo usted en los comentarios, vale, que estaba hablando, uno elige dónde va y uno se protege como quiere. Así es, don Calixto. Uno tiene que tomar las precauciones, no el dueño de la tierra, no va a encender a nadie, ¿va? Pero, pero si ellos no quieren cuidarse, pues, allá ellos. Oígame, usted es un hombre sabio, ya veo por qué va a cumplir 100 años en diciembre, ¿va? Sí, ella casi. Mire, le voy a decir algo, la otra situación, yo he visto un montón de americanos que a ellos no les importa el coronavirus, dicen que es mentira. Sí, eso es cierto. Dicen ellos, yo, yo tengo varios amigos y dicen ellos que, ah, dice yo, ah, anda la máscara tirada en un carro, y no les importa. Pero es que, mire, también tenemos que, también tenemos que ver esto, el americano tiene más de ganar aquí que nosotros, el hispano, de plano, ya vas a un, a un, acuérdense del señor que tú entrevistaste, Patricio. Ajá. Patricio le costó mucho que lo admitieran en el hospital porque él no tenía seguro. La mayoría de americanos acá tienen seguro y si no se van y rapidito por el inglés los van a agarrar. Nosotros tenemos mucho más que perder. No tenemos muchas veces social, no tenemos seguro, encima no hablamos inglés, tenemos todas las de perder. Somos, deberíamos ser el grupo étnico que se cuida más porque tenemos menos, menos, ah. Tenemos de ventaja, muchas de ventaja. Muchas de ventaja, es correcto. Bueno, pues, nada, yo no quería participar un ratito y saludarla, va. Don Calixto. Le llamo y ahí le he sido escuchando. Don Calixto dice, ¿se sintió enfermo en algún momento de la pandemia? Yo le voy a decir la verdad, mire que ahorita, durante todo este tiempo, yo hace como en diciembre, no soy el primero que creo que le ha pasado, como en diciembre a mí me pegó una gripe, yo soy una persona bien dura, a mí también no me dan gripes ni nada. Ajá. Y me pegó una gripe, que creo que es la primera que me pega, que tuve dos días descansando en cama y me sentía rotado, y me pegó fieles por dos días. Pero creo que esto, posiblemente fue eso. Y, 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 ¿sabe? Y yo de mismo, esa misma situación le escuché a otro viejito también, que es amigo mío. Sí, fíjese que, eh, lo que estaba diciendo la doctora Becno también de cuando localizaron el primer caso aquí, que no tuvo nada que ver, creo que eso fue, eh, no sé si fue en diciembre o en enero, que no tuvo nada que ver con el Mardi Gras ni nada por el estilo. Eh, de hecho, eh, Rocío, yo nunca había visto también, Yolanda le dio, le dio por dos semanas. Estaba bien mal, Yolanda. Pero mal, mi hija, por quince días exactamente, calentura constante, o sea, realmente pareciera que este COVID-19 ha estado aquí desde hace muchísimo tiempo, pero como no teníamos las pruebas y todavía no había llegado a Estados Unidos. Así es. en apariencia. Sí. ¿Quién sabe? Le voy a decir otra, le voy a decir otra, otra cosa que yo sé que casi nadie lo dice. Cuando, cuando el coronavirus, supuestamente, que ya decían que el coronavirus, así como ya, como por enero, de los últimos días, de enero, muchas, muchas personas, incluso doctores, no le pusieron mucha atención, porque en ese tiempo, se murió aquel jugador mensado COVID-19. Y todo el mundo llorando, que es COVID-19, que es COVID-19, y el coronavirus, mira, se quedó ahondado. Es cierto. ¿En serio? Es cierto. Si usted ve las noticias, se quedó enfocada todos los meses de febrero, hasta dijeron que el 14 de febrero estaba enfocado en el hombre que había muerto. Es cierto. Como que era un iosh. Entonces, todo el mundo lo estuvo alabando, nadie se dio cuenta de esta enfermedad y todo se explotó. Y mire, ahora que usted acaba de... Permítame un momentito antes de que se vaya, porque usted es un hombre sabio. Ya me doy cuenta yo que conversar con usted es como agarrar una enciclopedia de esas de los años 1800. Fíjese qué interesante, don Calixto. Usted ya hizo el censo. Ya llenó su aplicación del censo. ¿Ya lo hizo? Ya, ya, ya. Mire, esa es otra cosa también bien importante, porque todos estamos enfocados en el COVID-19 y se nos está yendo algo tan importante como llenar el censo de población. Y si... Y porque de eso depende, todas estas ayudas, por ejemplo, estas ayudas que estamos recibiendo en este momento, Rocío, que las personas están recibiendo 600 dólares semanales por el unemployment. Y el mismo gobernador de Luisiana y las autoridades han salido a decir, aplica. Tú que has estado trabajando, aplica. Y esos 600 dólares los están recibiendo las personas, por supuesto, que declaran sus impuestos y hacen las cosas bien. Entonces, imagínese que todos estos fondos federales son el producto de la cantidad de personas que habitan. Y estamos en desventaja, porque, por ejemplo, en el censo dice que en Nuevo Orleans hay 400 mil personas. Y nosotros sabemos que hay mucho más que 400 mil. Así es. So, el breakdown de cuando te dan la ayuda es de 0 a 500 mil, de 500 mil a 1.5 millones de personas y así van. Entonces, nosotros somos, en Nuevo Orleans, digo, recibimos menos de lo que necesitamos cuando somos más. Entonces, después la gente dice, ah, pero es que a mí no me ayudaron. Claro, si te cuentas con el censo, se va a ver que hay mucha gente indocumentada y que es una población que necesita ayuda. Pero si nosotros decimos, ah, pero yo no tengo papeles, ¿qué me sirve? Le estás cerrando las puertas a tus hijos. Así es. Entonces, ya llenó el censo, don Calixto. Ya, ya está lleno. Bueno, me alegro. Hace como un mes lo llené. Me alegro. Y si me está mintiendo, vaya para su casa a llenarlo, ¿va? No, si lo llené, hombre, pucha todo, lo dejen que están acá. Vaya, pues ya me le dijo a los vecinos, a los nietos, a los amigos, a los compañeros de trabajo. Pues si no le dices, oh, jodido, pero no escucho. Mira, yo creo que nosotros podríamos hacer algo acá. Bueno, don Calixto, cuídese, sigue invernando. Vaya, vaya, pues me alegre. No, yo, yo, yo estoy saliendo como pollo ahí, como pollo. Un abrazo, don Calixto, cuídese. Óigame, llámeme, llámeme, identifique ese hombre cuando me llama, que eso de no call an ID, después hay problemas. Sí, a mí me gusta así, porque así yo no, me entiende. ¿A usted le gusta la picardía? Yo recibo muchas llamadas y yo no quiero ser entrevistado. Ah, ok, vaya, pues, bye, chao. Pero mejor así, vaya, pues, adiós. Ay, don Calixto. Bueno, tú ya hiciste también tu aplicación del censo, Rosy. Sí, claro, ya la hice. Es muy importante, ahorita estamos empezando la campaña con Entergy y la Cámara de Comercio Hispana. Miren, si estas compañías grandes como Entergy están invirtiendo en que los hispanos se hagan contados, es porque es importante la educación de sus hijos, los hospitales, cuántas clínicas de salud públicas hay, es de acuerdo a esos números. Es muy importante, quienes se tienen que, quienes tienen que hacer el censo es todas las personas que viven en Estados Unidos. Tengan o no tengan papeles. Entonces, si usted no ha hecho, hágalo, puede entrar a censo 2020.gov y ahí le hace clic en español y puede llenarlo, es súper fácil. Yo creo que vamos a hacer una campaña a ver si es que un día, primero debemos hacer que la gente se conecte y que se inscriba como voluntario, luego hacemos para que nos llamen y ayudarlos. Es imperativo para nosotros, para Yambalaya, es muy importante, para la escuela de su hijo es muy importante y para usted. No, y estamos evitando que lleguen, que no lleguen personas oficiales del censo a su casa, ¿verdad? Porque ya después eso nos da miedo, no queremos contestarle, ya empezamos, empieza otro tipo de campaña que son oficiales de migración, que nos andan buscando. Cuando no, llene el censo en la comodidad de su casa, si no sabe cómo, así como nos escriben a nosotros para pedirnos lugares donde están haciendo las pruebas del COVID, lugares donde están dando comida, ya no se está dando comida en muchos lados. Ya hasta ese servicio ha empezado a disminuir. La Guardia Nacional, junto con el Banco de Comida, estuvieron haciendo un trabajo espectacular en el Alerio Center y también aquí en el Estadio de los Zephyrs, ya no lo están haciendo. Los bancos de comida están pidiendo a gritos, donaciones. Sin embargo, siempre hay pequeños grupos dentro de la comunidad que están ayudando a otras comunidades, pero es muy importante, señores. Esto del censo no es un juego. Brenda, perdóname que te interrumpa. Otra de las cosas, yo he tenido muchas llamadas donde la gente dice, ay, pero somos ocho aquí, ¿qué van a decir? Que vivimos en un apartamento. No, eso es lo que el censo necesita saber para que haya más apartamentos que se puedan aforar, que sean accesibles a ustedes por eso, porque hay más gente, se necesita más viviendas a menos costos. Es muy importante. Son 20, póngalos 20. Si viven así, es una realidad y que hay que cambiar durante los años que vienen. Pero si no nos hacemos contar, entonces, acuérdense que la fuerza, la unión hace la fuerza. Entonces, mientras más somos, más fuerza tenemos y vamos a poder cambiar muchas cosas. Así es. Me pregunta Benita Valladares. Buenos días, Brenda. ¿Será posible viajar a Texas y poder regresar de nuevo? No hay restricciones en las carreteras. Entonces, la única restricción que existió fue que si usted iba a Texas, tenía que dejar saber a qué iba, si era un viaje rápido de entrada por salida o si iba a quedarse allá y le estaban pidiendo que hiciera cuarentena. Pero en este momento no hay restricciones en ninguna carretera interestatal. Así que usted puede ir y venir. Al final del día, todo queda ya a su criterio, de la manera en la que usted se pueda cuidar. Rocío, retomemos la conversación de lo que está pasando en Massachusetts. Esta medida, fíjate que estaban, estaban el gobernador Charlie Baker, había puesto como tope el próximo 18 de mayo, fecha que según declaraciones del alcalde Marty Walsh, no sería acatada por la ciudad, pues a su juicio, el alza en el número de casos confirma que la ciudad no está preparada para enfrentar una reapertura tan pronta. Esta medida provocó que cientos de bostonianos salieran esta semana a las calles para elevar cánticos a favor de la libertad de Estados Unidos. Los manifestantes se reunieron en los escalones de la Casa de Gobierno y desde allí criticaron fuertemente el aviso de permanencia en Casa del Estado y el cierre de negocios no esenciales. Mi pregunta es, Rocío, mi pregunta y mi indignación es la siguiente. O sea, si el gobierno hace, ¿por qué hace? Y si el gobierno no hace, ¿por qué no hace? Entonces, al final del día, es imposible poder quedar bien con todo el mundo. Imagínate, las autoridades están diciendo, ponte más cara, las autoridades están diciendo distancia social, las autoridades están diciendo una cosa, y los manifestantes simple y sencillamente deciden amotinarse de esta manera e ir contra una medida que, a mi entender, Rocío, lo que está tratando es de salvar vidas. Yo, la verdad, no entiendo. No entiendo porque si te dicen, a tres pasos hay un barranco, ¿para qué vas a ir a seguir caminando? O sea, el sentido común te dice, para o volteate o escucha. Yo no entiendo, la verdad. Yo soy de Perú, en Perú nadie puede salir, hay ley seca, te meten a la cárcel. Aquí todavía te dan la libertad de ir al grocery, de ir a comprar comida a tu go, de hacer tus mandados, siempre con cuidado. Pero allá en los países, en el mismo Honduras, no te dejan salir. Yo creo que es mucho la mentalidad del americano y sobre todo del norte. Porque si ustedes se dan cuenta, los problemas, por ejemplo, los disparos contra la policía, las matanzas en las escuelas, siempre han pasado en el norte. Entonces, es un poquito la manera en cómo la gente piensa. Aparte de que, lamentablemente, esto, el americano que no ha salido, que no ha viajado, que no tiene roce con otras culturas, siente que todo le pertenece, se merecen todo. Todo, ellos tienen el derecho de todo. Eso es un poquito, yo no sé, no te puedo explicar, pero en mí, en mi cabeza, a mí me dicen, eso está ahí, no lo toques, yo no lo toco. No, y según dice la noticia, imagínate que la mayoría, la mayoría de los que estaban ahí, como retando más a las autoridades, no utilizaron máscaras o alguna protección para el rostro. En su lugar, llevaron carteles que apoyaban al presidente Trump, quien comentó recientemente la necesidad de reactivar la economía del país, gravemente golpeada por la pandemia del coronavirus, que para el presidente fue ideada por el gobierno chino. Algunos gritaban sobre la tiranía, mientras que otros se molestaron por el cierre de las iglesias, mientras las tiendas de licores permanecían abiertas. Otra persona sostenía un letrero en el que se leía Fire Fauci, haciendo referencia al doctor Anthony Fauci, el asesor de salud del gobierno del presidente Trump. Bueno, mi reflexión es aquí, y si estoy equivocada, pues por favor, ustedes también pueden participar. Claro que, claro que al país no le conviene que estemos como estemos. A ningún país. O sea, eso es claro. Al unemployment no le conviene estarle depositando 600 dólares a muchos, a muchísimos, a millones de personas en este momento, aparte de lo que les van a dar por el beneficio de lo que sus empresas que les pagaban con el W2 pagaron. Ok, entonces estamos hablando de que hay personas que no solamente reciben 600 dólares por el unemployment, sino que un poquitito más, 600, 800, 900 dólares, no sé cuánto realmente. O sea, al gobierno no le conviene que las pequeñas empresas estén cerradas. Es que realmente no nos conviene a nadie. Mira, si te das cuenta de esto, trabaja así. Si en su casa usted no está yendo a trabajar, no está generando dinero, ¿correcto? Entonces, lo mismo en el país. Si las tiendas están cerradas, no están pagando los taxes, y cada vez uno está yendo a un déficit, está quedándose sin dinero. Pero entonces, en esta pandemia, uno tiene que pensar de dos maneras. O salvas vidas, o salvas la economía. A la larga, la economía es la que sufre más, porque tienes gente que no tiene que comer, y ya empiezan que hay más crímenes, porque si mis hijos no tienen que comer, yo tengo que ver de dónde les doy de comer. Y la mayoría de veces así empiezan los crímenes. Entonces, tienes eso. Por el otro lado, la gente que piensa, como yo, por ejemplo, para mí está antes la gente que el dinero, dice, no, pero ¿cómo vas a abrir una economía? ¿Cómo vas a abrir un país si se te están muriendo las personas? O sea, es un poquito difícil cuando tienes que decidir, ok, si pensamos en la gente, tienes que cerrar el país, la economía se nos va al piso, o exponemos, se muere una gran cantidad de personas, pero salvamos nuestro país y nuestra economía. Ahora, también tenemos que pensar que Estados Unidos es un país poderoso y no quiere perder el poder. ¿Por qué? Porque tiene muchos, muchos intereses alrededor del mundo. Acuérdemos que Estados Unidos es uno de los países que manda plata a Sudamérica, a Centroamérica, porque cuando necesitan votos, ellos no van a votar en contra de Estados Unidos nunca, porque están comprados, les mandan dinero. O sea, es bien complicado eso, pero uno ya tiene que tener sentido común y pensar en tu casa qué te conviene a ti. Y no podemos estar, mira, hay una cosa a mí que me molesta mucho, y es que la gente dice, ah, sí, pero yo no estoy recibiendo la ayuda, que esto, que lo otro. Mire, desde el momento en que salimos de nuestros países, decidimos que este viaje iba a ser difícil. Entonces, sabemos a lo que nos exponemos. Ahora, nosotros aquí tengan o no tengan papeles, estamos mejor que en nuestros países. Por supuesto. Entonces, tienes que empezar a ver y ser agradecido para que esto no te toque mucho. Ah, sí, pero... Esto les dije a mis hijos, no estamos de vacaciones, no nos podemos tomar el jugo de naranja en dos, tres días. Estamos como en guerra. Tenemos que saber que lo que compramos nos tiene que durar dos semanas, y esto es así. Pero si estamos acostumbrando a nuestros hijos que, ah, tienen hambre, van al frigider y sacan lo que les da la gana, obviamente nos vamos a quedar sin plata. Igual para la luz, no puede, tiene... Yo tengo la regla en la casa, luz que apagas, luz que yo no pago. Y eso, cada vez que yo veo un foco prendido en mi casa, es lo que le digo a mis hijos, porque tenemos que enseñarles. Ahora, si nosotros no teníamos, no tenemos ahorros, eso es problema de nosotros, no es problema del gobierno. Aparte de que empezamos, venimos acá y empezamos a tener el montón de hijos. Somos mujeres, el hombre se va a ir, nos vamos a quedar con los niños nosotras. Entonces, ahora, no tenemos plata y tenemos cuatro o cinco hijos. Obviamente, si tienes cien dólares y tienes cinco hijos, veinte dólares por hijo, pero si tengo dos hijos, son cincuenta dólares. O sea, uno también tiene que ser responsable de las cosas que nos pasan a nosotros, como estamos, son nuestras decisiones. O sea, no podemos ir y decir, ah, es que el país, o qué sé yo, estamos mejor que en nuestros países, porque como sea, aquí nos van a ayudar. Como sea. Y nos han ayudado, nos están ayudando, nos van a seguir ayudando. Imagínate, por ejemplo, ahorita, lo que hizo Lindsay Navarro con lo del programa del ITIN. Y no solo es Lindsay, el Congreso de Jornaleros también tenía un buen número de códigos. Exacto. Entonces, el gobierno siempre va abriendo, de alguna manera, los grupos que están trabajando por los inmigrantes, están buscando ayuda, personas que no tienen papeles, pero con el hecho de tener a sus hijos nacidos aquí, están recibiendo estampillas de comida. Esa es otra, mira. Cuando yo he visto y conozco personas ciudadanas americanas. Que les han negado. Trabajando aquí, pagando los impuestos, que se los han negado. Así es. Y hay el otro tipo de hispano, mira. Está el hispano que tiene su ITIN, responsablemente paga y tiene una esperanza, ¿verdad? En algún momento le van a decir, ok, les vamos a dar papeles a todos los que han probado, que quieren estar en este país y que pagan impuestos como tú, como yo, como todo el mundo. Este es el otro hispano que quizás no tiene el ITIN, pero va y es voluntario de, ya sea de una academia de soccer o con jornaleros o en la iglesia, que es un hispano activo. Así es. Ellos son los que se benefician con esto de los números. Sí. Por ejemplo, toda esta gente que Lindsay ha ayudado, Lindsay ha ayudado a 150 familias con 500 dólares. Tienen que haber estado activos de alguna manera cerca de ella, ya sea que tienen negocio o de cualquier, asistiendo a sus talleres. Esos hispanos activos están consiguiendo ayuda sin que tengan dinero. Pero si vamos, es el típico hispano que llega viernes en la tarde, se compra su chela, se chupa el cheque todo el fin de semana, el lunes empieza otra vez, no va a la iglesia, no ayuda al vecino, obviamente no va a tener ayuda. Claro. O sea, y ahí tenemos que ser conscientes. ¿Quieres ayuda? Involúcrate en tu comunidad. Así es. Y vas a tener ayuda. La gente te va a ayudar sí o sí. Te pregunto una cosa. Ya me quiero ir. ¿Tuviste miedo cuando te fuiste a hacer el examen del COVID? Sí, pero estaba más nerviosa cuando me llamó el doctor. Estaba, mi corazón me hacía pum, 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 porque eso te puede cambiar la vida por lo menos un mes. Y yo soy una persona muy activa. O sea, me costó mucho a mí meterme en el rollo de que no tenía que trabajar tanto. Tenía que, o sea, no había qué hacer. Si es que no eran por las conferencias de prensa, que yo empecé a ir a las conferencias, que antes tú las hacías. No sé qué hubiera hecho, pero estaba muy, muy nerviosa. Después me puse a pensar qué pasa con mis hijos, no los puedo llevar con mi mamá porque capaz ya están enfermos. No, eso fue un relajo. El ir a hacerme la prueba no tenía tanto miedo porque creo yo que uno tiene que ser precavido. Yo soy precavida. Yo veo primero qué me puede pasar antes de hacerlo. Entonces, ahí yo estaba. Pero ya cuando me llamó el doctor y yo dije, Dios mío, pero si me está llamando es porque hay algo malo. Y el doctor solo quería decirme, tú eres la que trabajas en el periódico, ¿no? Yo estoy esperando. Nuevo Orleans me dijeron que de tres a cinco días me iban a llamar, así que todavía no sé, pero... Y lo que Rocío explicaba al principio es cultural. Ella tiene razón. Nosotros los centroamericanos, sí, somos bien relajados. Por eso es que nos tienen que dar con hacha y machete. Mira, ayer hablábamos con Yolanda. Para un americano esto, que stay in shelter, ¿qué se dice, verdad? Quédate en casa. Eso es una orden. Al americano, el americano se siente frustrado de no poder salir al parque o al restaurante el fin de semana. Ellos se sienten... El americano educado, ¿verdad? Ellos se sienten atrapados. Pero al hispano le tienen que decir, te meto a la cárcel 30 días y sales a la calle. Y era bien chistoso cuando empezamos esto del COVID porque la gente llamaba y decía, pero es que acá tienen que poner algo. Y yo le decía, señor, le están diciendo que si se va a la calle, se muere. Y si no, usted quiere que le digan, mira, te vas a la calle, te puedes morir o te vas a la calle y te meto 30 días a la cárcel. ¿Cuál usted prefiere? O sea, hay cosas que no... Pero eso sí es cultural. El centroamericano pienso yo que es bastante confiado. Demasiado. Sí. Así que lo más importante, y vuelvo y repito, hay que seguir las medidas que nos están dando, más que los políticos, las autoridades de salud. Rocío, y aquí yo tengo que darle un mérito a las autoridades, porque las autoridades han seguido los lineamientos de los médicos, han seguido las indicaciones de las autoridades de salud. No están adelantándose, no se están apresurando, aunque saben que es necesario abrir la economía. Y la Toya Cantrell, que sigue liderando, porque yo creo que ella es el modelo a seguir en esta ciudad. Ella no va a abrir... Brenda, ¿tú te hubieras imaginado si hubiera salido el otro candidato para la gobernatura? Risponi. Risponi, sí, no. Porque John Bel Edwards, en su campaña, siempre dijo la gente sobre la política. Y sabemos que el republicano, el demócrata, siempre va a tirar más para el pueblo. El republicano es más la economía, más los negocios. Eso nos hubiera llevado así bien. Y esas peleas que hubieran sido con la Toya. Ya estuviéramos como... Ya estuviéramos como está Boston. Como Georgia. Exacto, que la gente está desesperada. Y he estado leyendo también, porque yo sé que todos tenemos que hacer nuestra fuercecita. Y es válido. Mira, es válido que la gente quiera regresar a trabajar. Es válido que querramos que la economía se reabra. Es válido. Y es hasta aceptable, pero reclamemos con mascarita. Vaya, ¿qué le parece? Ayer yo cociné... No, ayer. Antes de ayer yo cociné con máscara. Después de que me hice el examen, yo estaba con mi máscara dentro de la casa. Y mi hijo me decía, mami, pero si es que... ¿Para qué estás con máscara? Me dice, porque nosotros si estás contagiada ya nos contagiamos. Conscientemente no puedo contagiarte, le dije. ¿Qué les parece si reclamamos con máscara? ¿Qué les parece si empezamos a reclamar con más test? Entonces, ¿qué les parece si empezamos a reclamar con los números bajando? ¿Y qué? Y qué... Claro que la economía se va a abrir y las autoridades van a decir, estamos listos, vamos otra vez. Brenda, y qué fuerte lo que dijo ayer la doctora. Los hispanos es el grupo minoritario que está llegando a hacerse las pruebas sin síntomas. ¿Y por qué llegan a hacerse las pruebas? Porque estuvo en contacto con alguien. Pero están saliendo positivos. Eso, esa, esa es la parte. Gracias por aclararla. El grupo... ¿Minoritario? No, repite lo que dijiste otra vez. El grupo minoritario que está llegando a hacerse las pruebas sin síntomas. Nada más porque estuvo con alguien... Estuvo en... Correcto. ...y salen positivos. Eso quiere decir que nosotros podemos contagiar a toda la gente aquí sin saber que estamos contagiados. Por esa razón, por esa razón, por esa razón, necesitamos, necesitamos hacer conciencia. Yo lo siento, señor, señora, si usted se aburre de estar escuchando el mismo discurso todos los días, over and over and over and over and over, póngase la máscara y le garantizo que no vamos a seguir hablando de eso. Solo piense, mire, aquí es lo importante, solo piense quién es la persona más débil de su casa. En mi caso, es mi hijo de 17 años que tiene asma, pero si usted está viviendo con su mamá, con su abuelita, con su tía, usted no le va a pasar nada. Si es que usted sabe que alguien en su trabajo estaba con... estaba... salió positivo, su deber es ir a hacerse el examen porque si no, usted es un portador que no tiene idea que tiene el virus porque no tiene ningún síntoma, pero lo lleva a la casa y el más débil de su casa puede que termine en el hospital. Para eso es esto. Ok, dos cosas que son bien importantes, porque cuando uno habla mucho le da hambre. ¿Te pasa eso a ti? Sí. A mí también. Vamos a ir a Latino Express. Ok, Latino Express. Latino Express tiene una super reteque contra Archie, espectacular oferta. Aquí entran los peruanos, los dominicanos, los... todos, todos, todos. Al final ya todos comemos tortillas. Todos comemos baleadas. Miércoles de baleadas. Hoy, todo el día. Todo el día, ¿verdad? Todo el día. Mira, si estás aburrido en casa y ya tienes mucho tiempo de no haber salido... Y de no comer baleadas. Sí, y de que no comer afuera, porque es otra cosa. Vete para el West Bank, haces tu viaje con tus hijos. Oye, qué rico, ¿eh? Los dejas en el carro, lo recoges y luego te vas a algún lugar a comerlo. Puedes ir al parque. Entre familias se puede hacer. Sí, claro. ¿Sabes que hay muchas personas que están llamando y dicen, mire, yo mire un grupo de personas que están allá. Bueno, pero es que tal vez en la familia son ocho. Yo le digo, no se acerque, señora. Exacto, exacto. O sea, mire, es válido que usted vaya con su familia al parque. Porque baleadas a un dólar en Latino Express. Hágame un favor, por favor. Vaya, compre baleadas a Latino Express y dígale, lo vi en Yambalaya News Radio. Por favor, háganos publicidad. Háganos publicidad, ¿sabe por qué? Con eso, que usted diga que lo vio y lo oyó en Yambalaya News Radio, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Va a reactivar la economía, pero váyase con máscara, que no me lo van a dejar entrar en Latino Express y no lleva máscara. Gracias, Jan, por hacer eso. Gracias por cuidar a tus empleados, por cuidarte tú y por cuidar también a los clientes. Así es. Así que, baleadas en Latino Express en el 710 de West Bank Expressway en Gretna. Oye, qué rico. Yo voy hoy para allá porque necesito rocoto. Qué rico, qué rico. Bueno, baleadas a un dólar en Latino Express. Entonces, ahora, vengámonos para, vengámonos para Kenner, porque en Kenner tenemos a otro peruano que está echándole ganas. Tenemos a otro peruano que está poniéndole alma, vida y corazón con las especialidades de la casa. Y se trata nada más y nada menos que de José Luis, el dueño de Las Carnitas. Cuéntame la historia. Yo la he contado aquí un poquito, pero tú la sabes mejor que yo. Cuéntame la historia de Las Carnitas, Rocío. La historia de Las Carnitas. Sí, que cerraron por unos días. Mira, impresionada yo quedé con José Luis porque en este, en Las Carnitas 1 que estás enseñando, ellos tuvieron que rehacer y poner de estos fiberglass de fibra al frente para cuidar tanto a su personal como a la gente. Y esas son las cosas que uno debe de valorar. Valora usted, valore a quien lo valora. No le vaya a dejar dinero a cualquiera. Este señor tiene toda la gente con máscaras y tienen que llamar. Él estaba muy preocupado. Me dijo, Rocío, vamos a cerrar. No nos conviene económicamente, pero realmente no sé qué hacer. No sé cómo llevar esta situación. La gente me llama, no entra para hacer las órdenes aquí. Se enojan cuando les digo vaya a su carro, llámenos para hacer esto y decidió cerrar. En las dos semanas que él cerró, él rehizo su restaurante de la manera en que la gente solo entra. Ahí está, Brenda le está enseñando. Puede llevar y también estudió las reglas, lo que podía hacer y lo que no podía hacer en la parroquia de Jefferson para poder operar. Y eso es muy alentador porque, tú sabes, hay hispanos que quieren hacer las cosas bien, que quieren ayudar a la gente. Y nosotros también debemos de aprender eso, ¿verdad? Ahora, tienen ahí una anécdota, dice que le robaban el papel higiénico del baño. Estaba así como él preocupado por la gente que no se contagia y cuando yo iba al baño no había papel higiénico, lo acababan de poner. Bueno, hablemos del menú. Nada más, mire, esos son los desayunos. Desayunos. No, no, no. Ese es bistec a lo pobre, Rocío. Eso es bistec a lo pobre. Increíble. Bistec a lo pobre. Huevo, carne, plátano, papas fritas, salchicha, ensalada y arroz. Así comen los pobres en Perú. Qué rico, qué rico. Uy, uy, uy. Ay, no, ya me dio hambre. Ok, este es otro platillo que yo soy amante de la cocina peruana. Ya yo, donde quiera que yo vaya, cualquier viaje que yo haga al mundo, yo tengo que encontrar un restaurante peruano. ¿Cómo se llama eso, Rosy? Causa, causa rellena. Eso es riquísimo, eso es de pollo, ¿verdad? Es una causa, sí, rellena de pollo. Eso es. Y se puede hacer de pollo, de atún, de lobsters. Señores, eso es riquísimo. Bueno, pero vamos a decir la verdad, la comida peruana es la número uno a nivel mundial por años. Bueno, no te, no te, no, no, no te llenes la boca, por favor. No, claro. Ok, aquí va, aquí va otro platillo riquísimo. Yo creo que esto es. Ya me está dando hambre. Chuleta con gallo pinto o arroz con frijoles. Eso ya es hondureño. Ensalada y tajada de guineo verde. Ay, Dios mío. Me está dando hambre. Las carnitas, las carnitas deben de estarse, se les debe de estar haciendo agua en la boca. Bueno, esa es la idea. Hoy comemos peruano. Oye, ayer fue, ayer fue día de la batalla de Puebla, de los mexicanos tomaron margarita. Pues vamos a comer peruano. A ver, ¿qué es esto, Rosy? Chaufa. Chaufa, que es arroz chino, pero fusión peruana. Tengo que pensar. Yo hice el lunes en mi casa chicharrón de pollo, bien rico, con máscara, por cierto. Bueno, y por último, tenemos la carne asada. Aquí está otra foto más. Uy, es que eso se antoja, Rocío. Ah, no, y el ceviche. Eso se antoja, pero foto de ceviche no me mandaron, así que yo lo siento. Así que, señores, las carnitas restaurant, vamos a apoyar los negocios latinos, vamos a comprarles su comida, vamos a hacer causa, causa buena. Vamos a hacer, vamos a sembrar, vamos a unirnos, vamos a apoyar a los negocios hispanos que están abiertos. Démosle la oportunidad, ¿verdad?, de apoyarlos, de comer la rica comida. Y como estoy hablando de restaurant, también en el Westman, para los que les gusta la comida así, hibachi, el sushi, está fujihana, que también es otro tipo de comida. Y usted puede, si no quiere comida centroamericana, si no quiere comida suramericana, pues entonces vamos a comer comida oriental, ¿verdad? Así es. Mira, un hibachi, qué rico. En este programa da hambre. Recordemos que los, recordemos que los menús, en este momento los restaurantes están trabajando solo para llevar. Cierro, Rocío, mi ronda para dejarte ir con Casa Honduras. Una sopa de mariscos. No, 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 eso es otra dimensión, señores. Casa Honduras, que también abre desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, solo para llevar esa sopa de mariscos, esas pupusas, ese pollo frito con tajadas. Oye, tengo mucho tiempo que no me como un pollo frito con tajadas, ¿sabes? Sabes que cuando yo llegué la primera vez a Honduras y fui a tu casa, tu mamá me recibió con un plato de un pescado que era más grande el pescado que el plato, y los plátanos fritos, ¿cómo era? No, la tajada. Tajada de guineo verde. Oh, my God. Y la salsita esa de mayonesa con ketchup, cosa más buena. Yo solo me acuerdo, así, esa fue mi primera impresión, Honduras con pescado frito. Riquísimo. Eso es Honduras. Así que, mi gente, apoyemos los negocios, apoyemos los negocios, apoyen a Yambalaya News. Si ustedes están abiertos parcialmente, o ustedes van a abrir, Rocío, está en el departamento de ventas. Valore a quién te valora. Así es. Si a ustedes les gusta escuchar las noticias y han pensado que hemos hecho un buen trabajo durante este COVID-19, que les hemos llevado información valiosa, entonces, valórenos, ¿cómo? Yendo y apoyando a la gente que se anuncia con nosotros, porque ciertamente todo lo que ustedes han visto, y han escuchado, y se han enterado, y los hemos ayudado, ha sido gratis, pero porque alguien más lo paga. Así es. Entonces, esto es una rueda, esto es un círculo, nosotros damos la información, y quién nos paga a nosotros es un Latino Express, unas carnitas, un restaurante de aquí, y ustedes, en agradecimiento, van y les compran a ellos. Así es. Eso es, valora a quien te valora, y eso hace que tú te valores. Así es. Seamos latinos, unidos, mira, las otras razas vienen acá dos años y todos tienen casa, todos tienen carro, todos tienen negocio. ¿Por qué? Porque uno apoya al otro. Aquí nosotros, si alguien va corriendo, ya le meten el pie para que se caiga y uno corre, y al final se nos hace más difícil la trayectoria. Así que. Somos inteligentes. Quiero darle las gracias también a las iglesias que están haciendo sus programas con nosotros los días sábado, la iglesia Monte de Sion de Kenner, la iglesia adventista del séptimo día, el pastor Julio Pagán. Quiero darle las gracias al ministerio Gracia, a la iglesia Cristo Rey. Quiero darle las gracias al ministerio Chalom, que se unió con nosotros la semana pasada. A Celebration. A Celebration también, gracias. Tenemos espacios los fines de semana por precios bastante módicos. Usted quiere anunciar su llantera, su taller mecánico, su restaurante, todo lo que usted quiera anunciar. Yo creo que estamos en el momento, como nos enseñó Lindsay Navarro esta semana, nuestros negocios están al modo COVID-19. Bueno, vamos a trabajar, vamos a reorganizarnos de esa manera y hagámoslo bien, apoyémonos todos, echémonos la mano y salgamos adelante. La inversión más grande para tener un negocio es ponerla. Así es. Pero la siguiente inversión más importante es la de la publicidad, porque eso va a hacer que la gente sepa que usted sigue operando, que está abierto, que sus precios son competitivos. Pero si usted tiene el mejor restaurante del mundo, con la mejor comida y el mejor servicio, y nadie sabe, es un desperdicio lo que hizo. Y quiero decirle algo, yo sé que para muchos de repente, bueno, el Facebook trabaja, sí, el Facebook trabaja, por supuesto que trabaja, y estamos de acuerdo con eso. Gracias a esa plataforma nosotros estamos aquí, pero un Facebook solamente para anunciarse no es lo mismo que un programa, que un medio de comunicación que reúne a las masas y que a través de eso se puede proyectar un mensaje más específico, con más detalle, con más cuidado. Lo bonito de esto, Brenda, nuestro Facebook, el 85% de las personas están en Luisiana, eso es algo muy, muy ventajoso. Quiero enseñarles y no sé si voy a poder, a ver tú dime, Brenda, si se ve. Poquito, pero se ve. Ven el reach que tiene ahí, son, ¿tú lo logras ver? Sí. ¿Qué dice? 195 mil personas en una semana hemos reach. ¿Qué quiere decir? Que tenemos gente que nos ve, que nos ve en la hora que nos ve, que nos ve cuando nos tiene que ver. Entonces, estos números para cualquier negocio son de mucho, mucho apoyo para su negocio. Si no, Lindsay Navarro no se vendría y no estaría dos veces al mes con nosotros si nosotros no le damos lo que ella necesita. Lo mismo con toda la gente que ha pasado mañana. La cámara de comercio también. Mañana tenemos a la persona del IRS, o si ustedes tienen preguntas, si son casados con alguien que no tiene papeles, o ustedes no tienen papeles, pero su esposo sí, ¿por qué no van a recibir ese dinero? ¿Cuándo lo van a recibir? ¿O qué otras ayudas hay? Conéctese. Mañana tendremos a un representante del IRS. Sí, mañana tenemos. Oye, quiero darle las gracias también. Se me olvida cómo se llama la amiga de Taslia, que nos hizo esa donación tan hermosa. ¿Ya lo viste? Sí. No, pero yo hago los controles del noticiero. O sea, me debe, me debe una taza a mí. Señor, ahí están las tazas. Pásame una taza, por favor. Pásame una taza. Señores, para los que no saben, de doce a doce y media, todos los días, de lunes a viernes, tenemos el noticiero. Son treinta minutos de noticias y miren, nos han regalado estas tazas. ¿Qué cosa más hermosa? ¿Qué cosa más hermosa? Gracias. Esto, mire, esto vale como si fuera un millón de dólares. El cariño de la gente, el respeto de la gente, la consideración de la gente. Así que pronto voy a tener la información de la persona que hace estas cosas tan bonitas para que también usted, que va a reabrir ahorita su negocio, mande también a hacer unos detallitos como estos para sus clientes, para los clientes que han estado con ustedes durante toda esta pandemia. Nosotros tenemos que hacer aquí un crawfish boil o algo especial. Rocío, después de que pase todo lo de la pandemia y nos podamos reunir para darle las gracias a todos estos clientes que no nos abandonaron. Sí, sí. Que no nos abandonaron. Que sabían que estábamos operando quizás al setenta y cinco por ciento, que no sacamos un periódico, pero que saben y valoran nuestro trabajo y la importancia que es que nosotros anunciáramos las noticias, diéramos las noticias. Un especial agradecimiento. Tenemos gente maravillosa y yo creo que Dios va a cuidar de cada uno de ellos, va a bendecirlos, porque eso es bonito y se siente bonito. Tiene que haber un día de apreciación. Tómelo como una idea para su negocio. Yo daba una idea aquí un poco loca, pero pero al final del día creo que tiene validez y es que cuando ya como iglesia nos reunamos, ese primer día de iglesia tiene que ser un día de celebración. Así como cuando los israelitas se reunían y quemaban inciencio. Claro, nosotros no vamos a quemar nada, ¿verdad? Pero un día, un día de primicias, un día de celebración. Vamos a celebrar que salimos del cautiverio. Es que esta es la manera, esta es la manera. Vamos a ir a la playa. Vamos a celebrar. Hoy yo entré a la oficina diciendo quiero irme a la playa. Vamos a celebrar que salimos del cautiverio. Vamos a celebrar que durante ese tiempo en el que estuvimos encerrados con limitaciones, Dios nos cuidó, cuidó nuestras familias, cuidó nuestros negocios, cuidó nuestra salud, cuidó nuestra economía, cuidó, cuidó de cada una de las cosas que nosotros tenemos. Vienen tiempos difíciles, claro, claro. Esto no se va a terminar con reabrir la economía. No, no, no. Hay daños colaterales que esta pandemia le ha traído a la economía, al país, a los países, al mundo entero. Pero vamos a salir adelante con fe, con trabajo, con optimismo, con ganas, apoyándonos. Ya rompamos el yo soy mejor, rompamos el mi medio es el mejor, rompamos el egoísmo, rompamos esas cosas. Y el que no las quiere romper, déjelo ahí, que ese se va a quedar estancado. Usted siga adelante. Vamos a apoyarnos, vamos a abrazarnos, vamos a hacernos una y vamos a salir adelante. Así que, Rocío, escúchame lo que te digo. Y por favor, tomen nota porque a mí se me olvidan las cosas. A mí me da miedo, Brenda, cuando habla. No, no, no. Tenemos que tener un día de apreciación para nuestros clientes, para todos, para donde podamos estar juntos. Porque de verdad, de verdad han sido, gracias a ellos, al abogado John Redman, gracias al abogado Pedro Galeas, gracias a Gavisa Insurance, gracias a don Antonio de Gamma Tax Services, gracias a Metri Tax, gracias a Teal Tax Solution, Shirley B. Taylor, gracias al Mercadito de la Pulguita, gracias para Slidell Tax Care, gracias para las carnitas, Dios mío, ayúdame, Rocío, Latino Express. Romy González. Romy González. Ríger Silva. El abogado Ríger Silva, gracias al doctor, al dentista. Figueroa. José Figueroa. O sea, gracias a Fuji Hanna, gracias, 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 gracias. Casa Honduras. Casa Honduras, también las carnitas. Mire, de una o de otra manera, nos hemos unido. Metri Tax, gracias, gracias de verdad. A la voz de la comunidad. A la voz de la comunidad. Eso es algo muy importante. A la Cámara de Comercio, también. Ahorita que tienen más tiempo de estar con sus hijos, métanse un poquito más en la vida de ellos. Yo he escuchado unas historias de que niños de octavo grado escapándose en la noche de su casa usando droga, y que los papás no se habían dado cuenta porque llegaban tarde, cansados. O sea, este es el momento de meterse un poquito en la vida de los niños, porque si no, algo más feo se van a meter en la vida de sus hijos, que pueden ser las drogas, ni Dios quiera. Y eso, la voz de la comunidad es una organización que ayuda a los padres a tomar conciencia de eso. Así es. Me despido con algo chistoso. Oh, my God. Y de verdad, yo vivo en Kenner. Recién me di cuenta ayer que mi Break Time, y a mí me llaman para decirme, ¿y cuándo se va? Tengo mi Break Time vencido, ¿qué va a pasar? Está vencido. Y entonces yo le digo, no, mire, la ciudad de Kenner tiene un nuevo recurso, un website, en ese website hay una opción en español, y ahí le dice cuándo lo puede ir a renovar. Y ayer platicando con una amiga, y me apoyé sobre el carro, volteo a ver mi vidrio así, y me doy cuenta que mi Break Time se venció el 20 de abril. No te preocupes, está extendido hasta el 15 de mayo. No, yo sé, pero vamos al punto. O sea, señor, usted no es el único que tal vez hande el Break Time vencido. Creo que yo, yo creo que... Usted no es el único que no ha estado recibiendo pago durante estos días. Usted no es el único que tiene tal vez la renta atrasada. Usted no es el único que debe la luz, que debe el agua, que debe el gas, que debe la electricidad. O sea, por Dios, usted no es el único. No se preocupe, ocúpese. Exacto, exacto. Hay que reinventarnos. ¿Qué sabe hacer usted que puede poner al servicio de la comunidad en este momento para reinventarse? De eso se trata la vida, no de estar llorando como que si fuéramos niños. No, 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 no. Dice la palabra de Dios porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Y por si fuera poco, cierro, Rocío, ya nos vamos. Cierro con esta palabra de fe, de fortaleza y de esperanza, de un Dios que no miente. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Entonces, aguarda, espera a Jehová, pero esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Dios es bueno. Feliz mañana, feliz resto de la mañana. Los invito para que a las 12 del mediodía, las 40 personas que se quedaron con nosotros escuchándonos diligentemente a través de la aplicación de Facebook Live, nos acompañen en el noticiero. No se olviden a ver al cielo a las 3 de la tarde, a las 3 o a la 1. No sé. Bueno, voy a hacer un post en un ratito porque vienen los Blue Angels otra vez. Los Blue Angels, hoy vamos a tener espectáculo en el cielo con estos aviones, son aviones de guerra, ¿verdad? Sí. De la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea. Ok, bueno, a las 12 del mediodía, el noticiero. Tassi La Mejía, Brenda Murphy, media hora nada más de noticias. Media hora para que usted sepa lo que está pasando allí en su... 1 a 45. En su país. ¿A la 1 y 45? Sí. Eso va, a la 1 y 45 son los Blue Angels, ok, los aviones que van a estar sobrevolando el cielo de Nuevo Orleans. Buenas tardes, feliz día, feliz mañana, les amamos, les bendecimos, les bendecimos a ustedes, a sus familias, sus trabajos, sus finanzas y donde quiera que estén. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!